Hola, ¿qué tal amigos de Granada? Mi nombre es Díbar Briseño Millán, soy el director del periódico Reportero de los Hechos. Hemos decidido junto al canal TV Orinoquia, junto a Contacto Informativo y Orooro, hacer una alianza de medios para apoyar algo muy importante que ocurrirá este 22 de octubre en nuestra capital del Ariari, aquí en Granada. Este 22 de octubre se realizará la consulta popular en donde todos los granadinos vamos a decir no a la explotación de hidrocarburos en nuestro municipio. Por eso quiero invitarlos para que ustedes también hagan parte de este grupo, para que usted salga este 22 de octubre y diga no a la explotación de hidrocarburos, porque debemos amar a Granada, debemos respetar nuestra tierra, porque les quiero recordar a todos ustedes que Granada es una tierra sagrada, es una tierra que debemos cuidar. Por eso este 22 de octubre vamos a votar no a la explotación de hidrocarburos en nuestro municipio.